El campeón nacional de la Vuelta Ciclística a Guatemala informa sobre la preparación que realiza para la participación en diferentes eventos deportivos. Sí, muy buen día a todos los diferentes medios de comunicación, un gusto poder saludarlos de nuevo. Bueno, ahora nos encontramos en preparación a los campeonatos nacionales de contrarreloj y la derruta, que son 180 kilómetros y bueno, este fin de semana que viene, el próximo domingo, vamos a competir el campeonato nacional de contrarreloj, que son 32 kilómetros y pues bueno, esperamos encontrarnos en la mejor forma y poder ser protagonistas en este campeonato y ya el 26 de junio tenemos el campeonato nacional de ruta, que es un objetivo principal para el equipo y estamos pues en campamento con el equipo aquí en Quetzaltenango, esperamos pues encontrarnos en una muy buena forma para este campeonato. Sí, pues ahora nos estamos preparando para estos objetivos que son los campeonatos, como lo decía, y pues bueno, ya vamos buscando los objetivos principales que sería la Vuelta a Guatemala y pues tenemos una salida con el equipo a lo que es Vuelta a Boyacá, allá en Colombia en octubre, esperamos tomarlo con preparación para la Vuelta a Guatemala.